Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix y también a suscribirse si son nuevos. Hoy te voy a preparar bulgogi kimbap, un platillo coreano que me encanta. Vamos a preparar el arroz, es japonés, solo sigue las indicaciones de tu empaque. Aquí ya lo tengo lavado, remojando y yo utilizo esta sohihirushi que es una arrocera donde tiene la opción de cocinar arroz sushi. Ya está, pasaron los 60 minutos y aquí tengo mi arroz. Lo que voy a hacer es sazonar con un poquito de sal al gusto y también un poquito de aceite de sésamo o de ajonjolí. Vamos a mezclar todo muy bien para que el arroz quede brillosito, con aroma y sabor. Por acá tengo unas zanahorias ya peladas sin piel, voy a cortarlas en diagonal, así delgadas. Luego haré una torrecita y voy a picar bastoncitos delgados, así y la vas a apartar. Por acá tengo un recipiente donde agregaré dos cucharadas de salsa de soya o siyau, también dos cucharadas de miel, puede ser agave o también azúcar morena blanca la que tengas, una cucharada de jengibre picado, una cucharada de pasta de ajo o picado o rallado y una cucharada de aceite de sésamo. Al gusto, pimienta fresca negra molida. Vamos a mezclar todo esto, esta va a ser la salsa para marinar nuestra carne de res. Puedes utilizar cualquier tipo de corte, ¿ok? Lo cortas así en laminitas como tú quieras y lo mezclamos y lo vamos a dejar ahí marinar por 30 minutos o lo que tú quieras. Por acá hay otro recipiente con tres huevos. Voy a empezar a batir, no te olvides de agregarle un poquitito de sal. Ahora, acá en una sartén agregaré suficiente aceite de cocina y cuando ya el aceite esté calientito voy a vaciar mis huevos batidos. Pongo el fuego a medio, tapo y dejo cocinar. Luego de unos minutillos voy a voltear mi tortilla, tapamos y dejamos cocinar. Luego la sacamos y la voy a poner sobre papel para que absorba todo este aceite. La vas a dejar enfriar, acá ya está fría, miren ya chupó todo el aceite. Con un cuchillo vamos a hacer bastoncitos de la tortilla y te van a quedar así palitos largos, más o menos como el grosor de un dedo de tu mano. Luego los vas a apartar, ¿ok? Acá tengo otra sartén, voy a subir el fuego a toda potencia, un poco de aceite de cocina y voy a colocar aquí lo que son las zanahorias. Vamos a empezar a saltear las zanahorias hasta que ellas se pongan un poco más flexibles, como si blanditas, que se muevan por todo el lado, que ya no estén rígidas. Agregale sal, solamente un poquitín y vas a seguir mezclando. Luego cuando ellas ya estén, al término que tú quieres, las vacías a un plato hasta el momento de armar nuestros kimbap. En la misma sartén cochinita, donde hicimos las zanahorias, vamos a agregar lo que es la carne marinada. A toda potencia vamos a saltear la carne hasta el término que a ti te guste. A mí me gusta así, un poquito doradita, las pones en un plato y ya. Tenemos todo amigos, ¿qué tal les está gustando esta receta? ¿Ven que todo es fácil? Bueno, voy a utilizar estas láminas de nori, que es para sushi, y tengo las lechugas bien lavadas y secadas, y todo lo demás que hemos preparado. Tengo esta amiguita que es de bambú. Esta hoja de nori tiene un lado brilloso y uno más opaco, el brilloso va a ir abajo. Miren, hay unas líneas, como ves, tienen que ir en el mismo sentido de tu cosita de bambú, ¿ok? Ahora, te pones guantes, yo ya no tengo guantes, por eso han visto que estoy metiendo la mano. Bueno, con la espátula voy a colocar mi arroz, que ya está sazonado, y solamente vas a poner en la parte de abajo. Arriba, como estás viendo, vas a dejar como una pulgada y medio de espacio para que puedas pegar esto de aquí. Ahora, vas a agarrar tu lechuga y la vas a poner así, en el sentido como un barquito. Ella te va a ayudar a que todos los ingredientes que vayamos a poner se mantengan firmes y sea más fácil para ti enrollar. Voy a colocar lo que son las zanahorias, también los bastoncitos de huevo, puedes agregar hasta tres, lo que tú creas conveniente, y vas jugando, ¿ok? ¿Saben qué? Tenía que poner dos lechugas, me olvidé. Salen más bonitos y coloridos. Bueno, al final la carne, y ahora sí, vamos a colocar nuestros dedos como estás viendo para que te ayudes. Y con el cosito de bambú vamos a ir girando, enrollando. Si te sale la carne, se la mete. Porque, miren, ajustas con tus dos manos, levantas la miquita de bambú, giras, presionas, levantas la miquita de bambú, giras y presionas. En realidad, me olvidó el nombre de esta cosita de bambú, por eso lo estoy diciendo miquita, no sé. Bueno, la retiramos y ¡tarán! Así nos ha quedado. Un chorrito de aceite de sésamo o de ajonjoli con tu guantes o con un pincel. Por favor, en mi caso, mis manos bien lavadas, vamos a embadurnar todo nuestro rollito, todo nuestro kimbap coreano. Vamos a barnizarlo bien. Esto va a ayudar a que el cuchillo corra bien al momento de cortar y no lo tengas que estar humedeciendo con agua. Los bordes, no, los botes, eso se los vas comiendo. De hecho, yo siempre me como los bordes y todo lo que queda del relleno y me quedo satisfecha. Y después, como como a las horas, los kimbap o sushi o lo que vaya a preparar. Mira qué fácil estoy cortando. Amiga, amigo, si yo puedo hacer esto así de fácil como lo estás viendo en pantalla, tú también. Acuérdense, aquí en Lorentix, en mi canal, todo es fácil. Así nos ha quedado. Incluso puedes comer como tipo burrito esto. Esto es muy saludable, es riquísimo y es adictivo. Miren el plato ya con todos los kimbap cortados para servirnos. Si te ha gustado, suscríbete, por favor. Ella es mi ratona Candy, mi cotón de tulliar. Le invito un trocito de carne, unas zanahorias. Le encanta todo esto. Tiene sus propios videos los días sábados y me acompaña los miércoles en mis recetas para ti. Suscríbete. Bye. Y sígueme por las redes.